Deja cerrar al pueblo de una vez, cerrarse los chabones. Pero no, pero ¿qué tal que lo podemos ver? ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡No se va a hacer nada! ¡Lo van a dejar soltar! ¡Lo van a dejar soltar! ¡Sí, lo van a soltar! ¡Lo van a soltar! ¡Tranquilo, jefe! ¡Con el dinero! ¡Se retiran, por favor! ¡Está haciendo bien! ¡Cuatro ya, siete, cuatro! ¿Qué le vamos a hacer? ¡A ver, no pisen el dinero! ¡Papítanme, caballero! ¡Papítanme, caballero! ¡Papítanme! ¡Papítanme, caballero! ¡Papítanme! ¡Deja, la señora, reconoce dinero, por favor! ¡No lo sienten! ¡Échalo a su bolsa, señora! ¿Dónde le robó? ¡Concibles, que ahí hizo el mugre viejo! ¡Mugre viejo! ¡Se hizo delastimado, se hizo! ¡Sí, a ver, güey! muy verga hijo de su perra madre compran comida china a ver yo también que me mandaba si, por allá la aventó fue que lo van a dejar soltar yo no canto nada los cabrones así te sabes tus derechos si te sabes tus derechos si, ahora si dice no me puedes golpear si, no, 20 pesos le habían robado su dinero si, tomate no mancha